Vamos a mostrar el procedimiento para ingresar al menú y realizar configuración. Tenemos que colocar la contraseña 123456 y después ENTER. Estamos dentro del menú, nos desplazamos con M hacia abajo o M hacia arriba. El primer campo que tenemos son los programas definidos ya de fábrica. Son 12 programas, los cuales se encuentran en el manual y vamos a elegir el que más se adapte a nuestras necesidades. Después la sensibilidad general del arco detector de metal. El tono de alarma, vamos a cambiar el tono en este caso. Vamos a colocar 1 y ENTER, guardamos con ENTER. El volumen, vamos a poner que en este caso sea un 2 y guardamos. ¿Cuánto tiempo va a estar activada la alarma? En este caso es un segundo, vamos a dejarlo por default. Tenemos de 0 a 8 frecuencias a elegir en el caso de que el ambiente sea ruidoso. Y tenemos de 1 a 8 frecuencias a elegir para el caso donde tengamos más arcos colocados cerca uno del otro. Entonces, para que no se generen o se hagan ruido, cada arco lo colocamos en una frecuencia diferente. Encender el sensor IR. Esto es para los arcos que contienen sensor IR. Esto para el caso donde se vaya a colocar en exterior y se mueva por el aire. Al hacer este movimiento genera una falsa alarma. Entonces, el activar el IR nos ayuda a que cuando exista un movimiento por el aire, no genere una falsa alarma. Hasta que pase la persona. En este caso, pues, este arco no cuenta con el sensor. Entonces, no lo vamos a habilitar. Y bueno, tiene más configuración. Esta parte de presionar ENTER para visualizar las zonas es para subir la sensibilidad de cada zona. Este arco detector es de 6 zonas. Entonces, la sensibilidad ahorita está en 0. Y después mostraremos para qué nos serviría esta parte. Entonces, nada más vamos a darle Escape para salir. Y vamos a realizar una prueba. Vamos a ver si cambia el tono. Vamos a verificarlo. Y se guardarán los tonos. Perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!